La relación que tuve con Marco la entré con ojos abiertos y no pasó nada. Descubre el polémico romance entre Marco Antonio Solís y Marisela. ¿Sabes? Mi mamá le decía, Marco, no le estés llamando a la niña tan tarde. Marco Antonio Solís y Marisela, el romance que sacudió al mundo de la música. Creo que uno ya de a tus 14 años ya sabes a dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedo. Se hace público el escandaloso romance de Marco Antonio Solís con una joven. El cantante se enamoró perdidamente de una mujer considerablemente más joven que él. No le importó cometer un grave error con tal de estar junto a ella, ni tampoco el hecho de estar casado con la madre de su hija. Cuando, el buqui, conoció a Marisela, quedó fascinado por su atractivo. Le solicitaron que la guiara en su carrera musical, pero él la vio como algo más. No era la primera ocasión en la que Marco traicionaba a su esposa, Beatriz Adriana. Sin embargo, esta vez ella no estaría dispuesta a perdonarlo. Marisela era una joven cantante debutante de California, con un solo sueño, convertirse en una gran estrella de la música en español. Fue en 1983 cuando a Marco Antonio Solís le asignaron, por parte de su disquera, la tarea de producir a una nueva promesa de la música, que no era otra que Marisela. Era tan solo una niña de 14 años que no hablaba español. Mientras que él, ya era una figura importante con la agrupación, los buqui. Al principio no estaba seguro, pero cuando la conoció aceptó enseguida el proyecto. Todo empezó como una mera relación laboral, pero el cantante no podía ocultar su atracción hacia ella. Y los constantes coqueteos, fueron dando pie a algo más. Y fue la interpretación de una de las canciones de su disco debut, la cual cantaba en dueto con, el buqui, la que dejó en evidencia que algo muy intenso estaba pasando entre los dos. Era tan solo una adolescente de 14 años que no dominaba el español. Mientras que él, ya era una personalidad importante en la banda, los buqui. Al principio no estaba convencido, pero cuando la conoció aceptó de inmediato el proyecto. Todo comenzó como una simple colaboración, pero el cantante no podía esconder su interés hacia ella. Y los constantes clirteos fueron dando pie a algo más. Y fue la interpretación de una de las melodías de su álbum debut, la cual cantaba en dueto con, el buqui, la que dejó en evidencia que algo muy profundo estaba sucediendo entre los dos. Los rumores se convirtieron en verdad. A escondidas, mientras grababan el álbum, Marisela y Marco Antonio se enamoraron. La diferencia de edad no les preocupó en absoluto. Tampoco el hecho de que el cantante acababa de contraer matrimonio. Beatriz Adriana, al enterarse de su romance, conocía otras infidelidades, pero lo que había entre él y Marisela era ya la gota que colmó el vaso. Decidió entonces terminar la relación. Sin embargo, esto no marcaría el final definitivo de su matrimonio. En esta reconciliación, la cantante quedó en estado de gravidez y optó por darle otra oportunidad. Su romance con Marisela también había llegado a su fin. La brecha de edades y lenguas los hizo alejarse. Pensaron que era el final, pero en realidad, fue solo un nuevo inicio. Su matrimonio con Beatriz Adriana tampoco estaba destinado a durar mucho tiempo. Lanzaron un tema juntos donde anunciaban reconciliación. Él le hizo muchas promesas, las cuales no cumplió. Cansada de las frecuentes infidelidades, ella finalmente solicitó el divorcio. Marco Antonio regresaría a los brazos de Marisela, pero Beatriz y los medios tenían otra opinión. Marisela le había robado al esposo. La había avergonzado públicamente. Y aunque ahora ya nada les impedía expresar su amor, su relación tampoco perduraría mucho. Marisela era muy joven, y Marco Antonio atravesaba un mal momento. Su ruptura con su exesposa y madre de su hija le afectó profundamente. Se refugió en el a**ol. De esta manera, una vez más se separó de la joven que anteriormente había conquistado su corazón. Ambos siguieron por caminos distintos, continuando con éxito en la música. Poco después, conocería a quién sería el amor de su vida. Christian Salas le ganó el corazón mientras trabajaba como modelo en un video de Los Bukis en 1991. Ambos quedaron fascinados e iniciaron una apasionada relación, que culminaría con un matrimonio dos años después. Hasta la fecha siguen juntos y son una de las parejas más sólidas del entretenimiento. En contraste, Marisela no tuvo tanta fortuna en el ámbito sentimental. Hay quienes afirman que Marco Antonio siempre fue y será el gran amor de su vida. Ella lo recuerda con mucho afecto, ya que no solo fue una persona significativa en su corazón, sino que le debe gran parte de su éxito como cantante. Hoy miran hacia atrás y ven con melancolía y cariño ese capítulo de sus vidas. Su amor simplemente no estaba destinado a prosperar, y lo único que les quedará para siempre serán los recuerdos. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.